Noche de mar, noche de luz Ahora digo de luz Cuantos ríos que orís a luz Noche de mar, cuando en fecha goza Noche de mar, cuando en fecha goza Noche de mar, noche de luz Noche de mar, cuando en fecha goza Noche de mar, cuando en fecha goza Noche de mar, cuando en fecha goza ¡Gracias por ver el video! 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 No te pierdes al niño, no te pierdes al niño Y ahora mismo se murió con mi andillo arantán Con mi andillo arantán, con mi andillo arantán Vamos a cualquier alejación Quiero que una carada, quiero que una carada Con mi andillo arantán, con mi andillo arantán Salvo de guardia de testón 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 En el poder del principio, yo me lamentaba y no me arrepenté, yo me sufrimiento y yo me lo piché. A mí me gustó los ratones, ya un bueno dejado hacer un fin. Yo me lamentaba y no me arrepenté, yo me sufrimiento y yo me lo piché. Ya no iré a los ratones, María, María, ven acá poniendo, que los ojos chingan. Ya no iré a los ratones, yo me arrepenté, yo me sufrimiento y yo me lo piché. Mis anillos han echado, ya un niño que está en la cuna del principio, yo me arrepenté, yo me arrepenté, yo me sufrimiento y yo me lo piché. Mis anillos han echado, yo me arrepenté, yo me arrepenté, yo me arrepenté, yo me arrepenté. Dime niño, ¿de quién eres todo vestido de blanco? Dime niño, ¿de quién eres todo vestido de blanco? Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Resuelven con la alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que nació la noche buena. La noche buena se viene. Dum, 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 la noche buena se va y nosotros nos iremos. Dum, 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 y no volveremos más. Resuelven con la alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que nació la noche buena. Resuelven con la alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios. ¡Ven a Dios la noche buena! El portal de Belén luce como el sol, que en la nieve fría ha nacido el reventor. Luzca el mar una luna en nuestro Dios, llegan los puertores y le dan su corazón. Yo también le doy cariño de verdad, ha nacido el niño que al mundo salvará. Eso sí es amor, eso sí es amor, que en la navidad ya van floreciendo los caminos de la paz. El portal de Belén luce como el sol, que en la nieve fría ha nacido el reventor. El rosal lo recio todo es un altar, suena el cielo caja verde de cristal. Yo también cantaré lleno de emoción, toca la japanas y repite mi oración. El portal de Belén luce como el sol, que en la nieve fría ha nacido el reventor. El portal de Belén luce como el sol, que en la nieve fría ha nacido el reventor. El portal de Belén luce como el sol, que en la nieve fría ha nacido el reventor. El portal de Belén luce como el sol, que en la nieve fría ha nacido el reventor. El portal de Belén luce como el sol, que en la nieve fría ha nacido el reventor. 起o, qui en la nieve fría ha nacido el reventor. Si han nacido el reventor, cuando ahí va a cerrarla. Si han nacido el niño para el mes, que en la nieve fría ha nacido el reventor. Dios no es para mí, si hago lleno a la ley, Dios no es para mí. Salgo usted, carpintero, la pincente, que al niño hace más de parte, se da verde. Que rishata moná, que rishale la va, que rishata moná, ja, 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 ja. Yande, 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 la mar y morena, yande, 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 que esta noche buena. Vamos para tortillo, vamos con el rey, que al nacido niño para no comer, yo nacido niño para no comer, yo soy de pita, el rapala. Yo nacido niño para no comer, quien va que adorarle y darme para mí. Quien va que adorarle y darme para mí. La venera vieja con el aguinaldo Le parece mucho, le viene gritando Le parece mucho, le viene gritando Papacitos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Ya venen los reyes por los arenales Y al entrar al niño, muy ricos pañales Y al entrar al niño, muy ricos pañales Papacitos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Ya venen los reyes por aquel camino Y al entrar al niño, sopitas con vino Y al entrar al niño, sopitas con vino Papacitos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Ya viene la vieja con el aguinaldo La Virgen María, Madre del Señor La Virgen María, Madre del Señor